Hola, ¿qué tal chicos? Soy BlueJeans y hoy estoy aquí con un nuevo vídeo, en este caso preguntas y respuestas que el otro día me hiciste en el hashtag BlueJeansResponde y BlueJeansContesta fuimos dos días seguidos trending topic gracias a vuestras preguntas y bueno, he cogido 10, algunas de las que más veces me habéis hecho, otras que me han parecido curiosas y que creo que no he respondido en ningún otro vídeo por cierto, me estáis viendo los Juegos Olímpicos, si veis estas ojeras porque casi no duermo y me levanto muy pronto, me acuesto muy tarde así que, perdonad la voz y las ojeras, pero tengo el horario un poco cambiado por cierto, si no he grabado vídeos con anterioridad ha sido porque, como veis, estamos en un nuevo sitio, es una nueva casa me he mudado de piso, así que bueno, ha sido un mes, mes y medio muy intenso donde apenas he podido hacer otra cosa que no sea llevar cajas de un lado, ahí está Esther, que está haciendo ruido detrás de la cámara y bueno, también quiero mandarle un abrazo muy fuerte a Omeglobal News que normalmente es quien se encarga de estos vídeos pero bueno, nos hemos dejado descansar un poco, que disfruten bien el verano y vamos allá voy a empezar con la pregunta que más veces me habéis hecho que me la habéis preguntado muchísimos he cogido una que me ha hecho Marta CL4 y es, habrá tercera parte de algo tan sencillo me gusta ir poco a poco, libro a libro aunque parezca que había pasado muchísimo tiempo hace solo 2-3 meses hace, bueno, fue el 28 de abril algo tan sencillo como darte un beso entonces no hace mucho tiempo que salió la segunda parte incluso en Latinoamérica ha llegado hace poco a algunos países así que bueno, tranquilidad por favor paciencia no digo ni que sí ni que no porque tampoco puedo hablar mucho de este tema pero para todos los que me habéis preguntado si lo habéis de tercera parte os diré que de momento hay dos partes ¿Qué día sale la reedición de Canciones para Paula? lo he anunciado muchas veces por las redes sociales en mi página web siempre que tengáis alguna duda iros a la página web que es la web de bluejean.com como sabéis, Everest está pasando un mal momento prácticamente ha desaparecido como editorial y nos ha vendido los derechos de Canciones para Paula entonces la editorial Planeta los ha comprado y vamos a reeditar la trilogía con el mismo contenido prácticamente es el mismo contenido es verdad que los libros han sido revisados y corregidos había algunos fallos y además hemos puesto un extra un extra del que ya os hablaré en septiembre creo que os va a gustar el extra que hemos hecho en Latinoamérica también saldrá hay países incluso en los que Everest no publicó, no editó y que esta vez tendrán canciones para Paula y espero que le llegue a todo el mundo que lo quiera leer tenemos las portadas nuevas retocadas un poquito 25 de octubre ¿Por qué la historia de Raúl solo está en ebook? pues muy sencillo porque es un librito muy pequeño que en principio solamente se hizo para digital Planeta decidió hacer un tomito pequeñito de estos son cuatro capítulos y lo incluyó como regalo en un pack de monos días princesa son ediciones especiales que se hacen pero que no se ponen en venta porque el librito de Raúl no tiene material suficiente no tiene páginas suficientes como para ponerse a la venta por eso solo está en ebook a la venta creo que con 0.99 y bueno, si habéis tenido la suerte de encontraros el librito verde en el libro que comprasteis pues genial conociendo a Raúl estás solo en formato digital porque no es posible vender un libro tan pequeño ¿Hagás más firmas este año por Ciudades de España? pues no lo sé Marta sé que Marta y todos los que me habéis preguntado porque también me habéis preguntado muchos esta pregunta sé que tengo una firma en México en México DF el 13 de noviembre pero ya no sé absolutamente nada más de todas formas vuelvo a insistir mirad la página web que la página web lo pongo todo ahora que cliente ha comprado el CPP ¿sigue en pie la posibilidad de realizar la serie que al final no pudo hacerse? bueno, esto no funciona así es decir, esto es mucho más complicado no me voy a enrollar ahora en temas de derechos en temas de productoras y tal simplemente que Mediaset decidió no seguir adelante con la idea que tenía Direcciones para Paula con la miniserie y bueno, pues ahora los derechos los he recuperado los tiene Planeta y bueno, pues si en el futuro Planeta Antena 3 o otra cadena decide hacer una serie, una película y tal pues genial que no, que es lo más normal porque es muy difícil que se haga una serie o sea una película pues no pasa absolutamente nada pero de momento no tiene nada que ver que Planeta haya comprado canciones para Paula como para retomar serie porque cada cosa va por un sitio diferente ¿Va a haber segunda parte de Los Incomprendidos? pues mira, es otra de las preguntas clásicas ya en este en estos dos últimos años y digo lo mismo que con lo de la serie no depende de mí esto es una cosa que depende de Antena 3 que depende de la productora creo, sinceramente, que después de dos años más de dos años desde que se rodó la película pues y no se ha hecho nada nadie me ha dicho nada porque esto está terminado tuvimos una película con Los Incomprendidos funcionó más o menos bien y ahí creo que terminó la aventura de Los Incomprendidos ¿Quieres pensado algún día escribir otro género? si es así, ¿en cuál te gustaría? pues, nunca cierro puertas es decir, ahora mismo estoy centrado en lo que estoy centrado que son las novelas juveniles no me gusta llamarlas románticas porque realmente yo creo que no son novelas románticas juveniles sino que son novelas realistas hay más cosas que romance y amor en los libros que escribo por lo menos en los últimos entonces, en el futuro pues no lo sé sinceramente no tengo ni idea de lo que va a pasar en el futuro sé que ahora mismo estoy centrado en esto y cuando acabe con esto pues ya veremos qué pasa en el futuro no solo es una decisión que depende de mí también depende de la editorial depende de vosotros y bueno, pues vamos a ver qué pasa en los próximos años ya te digo que estoy muy contento y muy orgulloso de este tipo de libros que escribo ¿Cuándo saldrá la banda sonora de algo tan sencillo? pues como sabéis, esta historia la tenemos pendiente es decir, yo voy a acabar un poco con este tema sabéis que vamos a hacer una canción para los libros de algo tan sencillo y que vosotros tendréis mucho que decir en esto os prometo que en septiembre tendremos nuevas noticias respecto a la banda sonora de algo tan sencillo y que habrá muchísimas novedades y muchísimas historias relacionadas con este tema en las firmas, ¿reconoces a la gente? es que llevo 312 firmas me parece que llevo 6 años desde hace 3-4 años muchísima gente en cada firma he visitado muchísimos sitios entonces reconozco a alguna gente pero normalmente encima como voy con prisa y como además soy un desastre para las caras pues normalmente no si hay gente que lo veo muchas veces a lo mejor sí, ¿no? hay veces que hay gente que ha venido así y se ha hecho firma y todavía pregunto de cómo se llaman es muy difícil porque sois muchos y es complicado, ¿no? perdonad lo siento mira, creo que no te he entendido ¿ves? sí, tampoco me asesco y la última pregunta ¿tiene descargado el Pokémon GO? pues mira, no no tengo descargado el Pokémon GO no soy jugador de Pokémon GO respeto absolutamente a todo el mundo que juega de hecho me parece algo divertido que además que la gente interactúa con otra gente que tiene el mismo gusto no juego a Pokémon GO pero respeto absolutamente a todo el mundo que juega hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que le deis al like que os suscribáis que si no os habéis suscrito ya al canal y dejad un comentario que intentaré responderlo a todos ¡Chao chicos!